¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Bueno, pues se cree Warner Vale Pues... bueno, mirad F F F Iba a enseñar algo y... Ha desaparecido F Ya está, F Y al no tener pruebas de lo que iba a lo que decir Pues no lo digo ¿Cómo me carga, eh? ¿Cómo? Bueno, no se puede con Warner No se puede con Warner Eh... bueno, vale Pues voy a meter algo de Warner Que todavía tengo por ahí Mira, venga, venga ¿Queréis saber algo que se ha confirmado? Sí, dime Ok, te tengo que dejar que no... Para dejarseme en internet Voy a ver qué le pasa Si lo soluciono Llévatelo con un buen empate Sí La última vez no me salió bien Ya, bueno, pero... Me pegué tres días sin internet Así arreglamos las cosas en la antigua Rusia A golpe Bueno, venga Eh... No lo veo Bueno, pues aquí tenemos a Patty Jenkins Hablando de Wonder Woman 2 Bueno, hola Max Maxwell Lord Lo ha confirmado En Wonder Woman 1984 Es el villano Qué guay Cómo mola Genial, ¿no? Yupi Qué pasada Hernán dice Esto creo que lo dijo Tube Radio ¿En serio? Ha habido un youtuber Hernán ¿Ha habido un youtuber que ha dado esta primicia antes? Hostia, hostia ¿Puedes confirmarme que Tube Radio Ha dado esta noticia antes que yo? Hostia, qué guay A ver, venga Hernán ¿Puedes confirmármelo? ¿Es eso cierto? Hernán dice aquí que sí Que cree que sí Que Tube Radio Ha dado esta noticia antes que yo Hostia, qué guay Qué genial, tío Enseñame el vídeo de Tube Radio Yo lo dije hace más de un año Hernán, sí F para Hernán Iba a hacer la broma De que lo de Maxwell Lo vimos nosotros en En lo de las fotos de El rodaje y eso, tío Hace ya Año y medio O así, tío No me acuerdo Pero se le ha ido Hernán Oye, que lo ha dicho Tube Radio Vale Vale Bien Ha sido muy tonto Venga ya Pero a ver Si la noticia Iba por lo de Que esto se filtró Hace La de Dios O sea La de Dios Desde que empezamos a ver A Pedro Pascal En ese coche Con ese traje blanco Ese tiene que ser Maxwell Lord O quizás El Dios Heros Que se haga Que se haga para por él Luego se reveló En filtraciones Que era Maxwell Lord Vale Pero llevamos con eso Ya la de Dios Digo Ahora se da Se Ahora sale Esta decir No, no Mira Que hola Pobrecilla Tío Pero bueno También lo digo Ha prometido Que En la feria Esta de Brasil Va a enseñar El trailer Junto 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 Con esta ¿A que es capaz De meterme Un copierre Por esta música De mierda? Dice esta Que vamos a pasar Un tiempo Fantabuloso Que gran canario Negro Un bello Supongo que será El trailer 2 ¿No? Porque ya Para las fechas Y veo que los Mensajes Que estos Mensajes Destacados No los leen Ni 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 Dios Yo que sé Tío Bueno Pues esto Es Warner Pero que mierda Que el Twitter ese Haya desaparecido Tío Bueno Pues para los Que estéis Esperando Versus Prey El nuevo trailer Que yo realmente El primer trailer Ya fue Bastante No sé Es que tampoco Creo que la película Tenga mucho más Que lo que vimos En el primer trailer No sé Esperemos que no A ver Que esta película Tampoco Los spoilers No son muy necesarios Tampoco La película Va de lo que va No voy a decir Lo que ahora Ya hemos hecho Otros vídeos Sobre eso Pero el primer trailer Era ya bastante Se veía Bastante O sea No sé No sé Lo que van a enseñar En este O sea No dejaron Ningún secreto Por así decirlo ¿Vale? En el trailer Digo Pero bueno Bueno Y técnicamente Puedo decir Que no tengo más De Warner En este directo Haz uno así Tengo una Tengo una Tengo una cosa Más de Warner Tengo que hacer Digo . esto me lo habéis mandado un montón de gente yo no sé si lo hacéis para trolearme o para qué yo creo que sí, ¿no? we got discovered Hernán, ¿puedes dejar un segundo de decir lo que dijo otro youtuber? ¿puedes dejar de un segundo de hacer spawn una y otra vez de lo que dijo otro youtuber? porque no sé qué haces aquí es más, te voy a ayudar, ¿vale? te voy a ayudar para que vayas al canal de ese youtuber tanto que te gusta, ¿vale? ahí ahí lo llevas yo no entiendo por qué la gente dice ah, eso lo ha dicho ese youtuber ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no vais a los canales de los otros youtubers cuando me copian mis teorías y se sacan sus e-vídeos? ¿eh? ¿por qué no lo hacéis? ah, mira ¿y ahora me va a estar molestando por privado? no, no entonces ya está entonces ya si me molestas por privado definitivamente bloqueado a tomar viento no, porque le he dado una sanción de 10 minutos fuera y me viene a molestar por privado tío pues nada hasta aquí bloquear para que no me molestes más a ver cuando un consejo ¿vale? si has recibido una sanción que te lo indica ¿vale? de expulsión temporal es solo expulsión temporal no ha pasado nada este es el tiempo que estés fuera porque como haces spam e hice tonterías este es el tiempo que estás fuera y ya porque estás molestando en el chat que se han quejado varios usuarios ¿vale? pero si has recibido una expulsión temporal ¿por qué empiezas a molestar por mensaje privado? ¿qué sentido tiene? si acabas de ser expulsado es que oye igual has molestado igual has hecho algo si recién sigues hablando ¿no crees que ese castigo se va a hacer más fuerte? quiero decir quiero decir a ver yo en el colegio y mis padres y gente así y en otros padres vi que cuando un niño era castigado lo mejor que podía hacer ese niño era aceptar el castigo y callarse porque en la escuela en los padres lo que fuera si seguía a más el castigo aumentaba y de todas maneras era una simple amonestación temporal para que se tranquilizara pues no me viene a molestar por privado pues ya lo baneo del todo pues nada pues mucha suerte Hernán quédate con tu youtuber y disfrútalo para que vengas a venir a otro sitio a hablar tanto de ese youtuber es súper curioso tío esto o sea yo entiendo que haya gente que no comprenda lo que es ser un youtuber o ser un streamer como lo queráis llamar pero molesta enormemente estar en un directo y decir habla de este youtuber este youtuber ha dicho esto este no sé qué molesta enormemente para mí y para otros compañeros es una falta brutal de respeto al directo que es lo que pasa que hay otra gente que te banea y no te lo dice yo si lo comento para que intentéis que que no vale no porque además para qué qué tiene sentido hacer eso aparte que le metí un zasca brutal si pues yo he estado hablando de eso más de un año no lo entiendo tío de verdad pero en fin lo que estaba comentando era eso que esto me lo habéis mandado muchos y carajo que por favor cuando veáis leéis la noticia y veáis esto no me lo mandéis más esto es simplemente que que suena noticia falsa de esta gente yo he hablado del joker 2 vale pero porque he visto entrevistas tengo pensamientos propios de opinión vale pero esta gente te miente o sea dice no lo de fuente cercana que fuente cercana esta gente esta gente es que siempre hace el mismo tipo de noticia se inventan una chorrada y dicen no no tenemos informes tenemos fuentes cercanas tenemos nunca te dicen la cosa es que siempre escriben igual por eso por favor no me mandéis más vídeos de bueno vídeos perdonad noticias de esta gente hombre a lo mejor si es una cosa graciosa ¿no? en plan que nos podamos reír de ello pues oye pues a lo mejor no pero esto claramente y más el Luke Parker tío madre mía claramente es mentira ¿por qué? porque es el típico forma de escribir de esta gente fuentes cercanas no que hacer una entrevista o lo ha dicho un productor o el director no 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 fuentes cercanas y ya está y lo he dicho siempre digo lo mismo que hay un montón de gente que le copia las noticias o cita las noticias a esta gente y no hay consecuencia no pierden seguidores nadie se enfada es como que la gente vive en un mundo de que quieren ser engañados un mundo de que quieren ser engañados tío y es que me toca bastante lo que la moral que en un mundo que que casi todos los días hay muchas noticias porque las hay ¿vale? siempre hay cosas de que hablar ¿vale? bueno quitando ayer que el día fue un poco raro pero siempre hay tema de que hablar ¿no? prácticamente y no hay que hablar de esta gente tío no sé así que por favor no me lo mandéis mal a no ser que sea algo súper gracioso en plan mira lo que han dicho que están locos no sé eso a lo mejor lo podríamos comentar pero el joker joker no joker yo cuando he comentado esto os he enseñado entrevistas cuestiones ¿no? que ahí podía haber chicha para comentar pero fuente cercana fuente cercana pues nada fuente cercana qué pena tío qué penita ya no sé de lo que tengo tío me da mucho más corta gente porque esto no es que tú pongas una genoticia y pueda pasar claro no 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 esto eso es inventársela todo 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 en fin en fin what the fuck ¿no? pues ya no sé de qué hablar tío que a mí cuando a mí cuando me joden un directo yo me quedo muy rayado me quedo muy rayado no sé nada no 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 Bueno... Ah, qué aburrido. Ah, qué aburrido.